¿Quién es el final? ¿Quién es el final? ¿Y contra Chivo? Chivo es Foxy Ok, ya practicamos Vamos a ver a donde nos vamos ¿Battlefield? Interesante Muy muy interesante escenario Para un manchup como Fox ¿Falcon? ¡Que excelente control de presión! ¿Falcon? 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 No, no, encadenó el upper ¿Falcon? 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 Bueno, ahí con la presión de lasers ¿Falcon? ¿Falcon? Ok, supongo que era un backer ¿Y? Backer... No, no lo agro encadenar ¿Otos más? No Chine... Operador... Operador Escudo... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ese Backer, güey! Muy bien, muy bien Tranquilizándose un poco Falco Javier me parece un poco Tranquilo Necesito tranquilizarse un poco más Voy a empezar un combo Cero muerto Y muerto No había mucho que hacer ya Ok Ok Combo básico Dauntie 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 Tratando hacer presión con Con láser Esmaj? No Un Esmaj? Un Esmaj? No No lo encuentra Shield Y Shield Vamos a ver que No, no le pude encadenar el vaker Muy buen tech Natural Y Muerto 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 Si Ok Opsmash 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 Le gusta castigar mucho a ese Fox Con puro smash Ok Thratter Funciono alejándolo un poco Y No se pudo sostener Ok Vamos a ver a donde se van ahora Battlefield Ok Vamos a ver Presión con Fox De lasers Que cambiaron de puesto hace un momento Ehm Uh Ese chill Oh Pensé que iba a Hacer Shield Downer Chill 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 Up Y Oh Guay Y Ah No Logro acertar Ese Front Smash Buen backer Muy muy bueno Y Vamos a ver si le encadena otro No Opsmash Muy muy buenos castigos Con Opsmash Que tiene Chivo Empezando con Teals Tratando de jugar un poco más Natural Uff Muy muy Excelente presión Con Mientras seguía con el escudo Echivo Y Oh Ese natural Uy Güey Esos Obesmash De Si Güey Realmente Castigan No 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 Perdona Ni una sola vez Veo la oportunidad Mata Este Ese Obesmash Mata Oh Oh Y podemos, no, no se quiso arriesgar demasiado para entrar más a la plataforma Y hacerle un downer O el sidekick Es una presión Estoy volviendo un smash de Falco No, no lo siente muy seguro Ok, heal y backer Muy, 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 muy buen adelanto de lo que iba a pasar por parte de Javier Esta Muy, muy tranquilo, chivo Muy, muy tranquilo Saben perfectamente lo que está haciendo Ese, ese backer Puede comenzar un combo, puede comenzar un combo Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos Y no, no, no hubo downer de muerte Ok, ok, ok ¡Qué presión! Y muerto Esto, esto está demasiado cerrado realmente No puedo decir que va a haber un comeback Porque realmente No, eso Uno mata luego del otro Uno mata luego del otro Ok, ok ¡Uy! Muy buen DI Para no caer abajo de la plataforma Up throw Backer y... No, no No estuvo muy seguro de lo que tuvo que hacer Presión de láser Presión de láser Vamos a ver Vamos a ver Eh... Ah, son normales Ok Ok, multi-chime ¿Más multi-chime? No, no lo dio muy seguro No, no lo dio muy seguro Tranquilizándose un poco Ambos Entiendo cuál es la forma más óptima Para hacer daño O inclusive matar Un tío Ok Pensamos en combo Y no estoy seguro que lo que pasa ahí Downer Buscando todavía el downer Mientras hace presión de láser Excelente Natural Y... Oh Pensé que iba a pensar mucho en... Up smash Por parte de Javier Pero bueno ¡Oh! Buena No supo muy bien Cómo reaccionar Up smash Eso es Up smash Vamos a ver si pueden cadenar uno Y... Up Save me Y... Márcase No, no No había forma de que... Falco pudiera regresar Presión de láser De ambos Ok Empezamos Con el... Con el multi-chime Y... Eh... Backer No Ok Ok Mueve... Tranquilizándose Muy bien A ver si... No hay... No hay... No hay... O sea... No hay... No hay... Por parte de Javier Muy, muy, muy buena Lectura Backer Roti Ese off smash Muy buen DI para no morir Otro smash No, no le dio oportunidad Javier Chank Ay, güey Ese downer Está, está marcando mucho su territorio Javier Dicen Muy tranquilos Ambos Esperando exactamente lo que va a ser El contraincante Buen DI Ok, ok Backer Y Aún puede sobrevivir Muy Muy mal adelanto Lo que De Muy bueno Y Nada bien, muchas gracias Javier otra vez Creo que van 2-0 2-1 2-1 Ok 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 Muy buen Oh, Dios mío Ese front smash Y... No, uff No, no se quiso arriesgar mucho con el downer Esa presión con el multishine Sigue con la presión Ok Eh, front smash Front smash No logró encadenar ese Down, down smash Front smash Puede ser eso al final Sí Sigue los dos Exageramente ofensivos Ninguno se quiere alejar del otro No quiere... Ok, ya empezó Laser game Ah Oh Es... Esa tranquilidad de caminar hacia donde iba a rodar Esa transformación también es muy castrante De... Pokémon Stadium Upper Eh... Front smash Eh... Backer Le dieron como 3 lasers Y... Muerto Eso podría ser un forest talks Wow Y... No, no botec Como quieran Eh, nah Se fue a la mierda El forest talks Ok Buen reflect De... Por el escudo Eh... Empezamos con el combo De shine Upper Eh... Optil Eh... Backer Backer Y... Muerto Si, muerto Ok No, no, no 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 No